Hay personas que tienen su originalidad, verdad, hay un tipo que va a un restaurante, es un señor muy elegante y cuando llega al restaurante dice, caballero por favor, véndame un pollo, pero yo lo quiero del estado de California un pollo del estado de California, dice el camarero, yo se lo traigo ahora, y se va cuando viene de allá con el pollo, le dice, mira aquí tiene su pollo, del estado de California cuando el tipo lo ve, agarra el pollo, se pone uno lente, le abre la pata al pollo le entra un dedo al pollo y dice, este pollo no es de California este pollo es borricua, no, 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 mire, llévese este pollo, yo quiero un pollo de California el camarero va donde el cocinero y le dice, mira, el tipo sabe de pollo y le agarró el pollo, le introdujo un dedo y de una vez me dijo donde era el pollo dice el cocinero, no, eso fue que adivinó, llévalete otro y ponle este sticker que dice California y ahí tú te vas a dar cuenta que él no sabe nada, llévalese, y cuando lo lleve el tipo vuelve y hace lo mismo le entra el dedo al pollo y dice, mira que servicio tienen ustedes este pollo es de Nueva York, así que llévate ese pollo de ahí y no me traiga más nada que usted tiene muy mal servicio y cuando se va, dicen tipo, me voy, bye cuando se va hay un borracho que está ahí y dice, oye caballero perdóneme usted podría por favor hacerme lo mismo que usted le hizo al pollo y decime yo vivo que tengo tres días perdidos muchas gracias un gran aplauso para Bachuco lo felicito Bachuco porque usted cuenta los chistes con un giro diferente ¿cuánto tiempo lleva en el humor? 12 años 12 años, ¿siempre contando chistes o hacía...? yo tengo monólogos, tengo comedias musicales, también hago canciones cómicas reggae, varias cosas lo podemos invitar varias veces entonces cuantas veces usted quiere, estamos a su orden un aplauso para Bachuco, nos vemos con usted, todavía seguimos ¡Ey!